... ¿Qué tal señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista. Hola, contamos en esta ocasión con la presencia en el plató de la delegada territorial de la Asunta, doña Colena Porro. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, por último día. Por último día, eso iba a decir, antes de que cese su cargo para presentarse en las listas del Partido Popular, estas elecciones autonómicas, como número dos, por cierto, por la provincia. Iba a ser así en las pasadas elecciones y ahora repiten el cargo. Pero, último día como delegada territorial, vamos a empezar hablando primero, obviamente, del casi monotema que es el coronavirus. Lo primero es preguntarle en lo personal, ¿cómo ha pasado usted el confinamiento y cómo está llevando esta desescalada? Bueno, pues la primera semana, como todo el mundo, en mi casa, nos cogió a mis hijos y a mí esa semana en casa y ahí estuvimos encerrados todos y a partir de la segunda semana que ya me llamaron para que me incorporase como delegada territorial, pues trabajando todos los días, trabajando todos los días y lo que teníamos que hacer en aquel momento, dedicándole mucho tiempo, mucho tiempo, pero con un equipo pequeño, pero de verdad que me emociono cuando hablo de él. Han trabajado muchísimo y bueno, y las ocho o diez personas que éramos, yo creo que le dimos respuesta a las necesidades que tenía en aquel momento la ciudad de Vigo. Y las necesidades eran prevención, sobre todo. Eran prevención, pues no nos llegaban ni las mascarillas, ni nada de protección que nos decían que nos iban a llegar. Montamos un circuito para conseguirlas, tuvimos material y desde el minuto uno hasta hoy, no se ha negado absolutamente a nadie que lo necesitase material. Material porque era la guerra y la lucha de la prevención. Equipos EPI, de protección individual, equipos de desinfección a través de ozono que también se presentaron, por supuesto mascarillas. Por ejemplo, se creó una red de voluntarios, de costureros voluntarios, no sé exactamente cuál es el nombre para fabricarlas, porque hubo, por ejemplo, donaciones de telas, estoy pensando en el CETA, esas mascarillas que se están dando gratis en las farmacias y a través de Cáritas, y otros muchos, Asime, por ejemplo, la patronal con la que también se trabajó, con la universidad, se estableció una especie de red, con distintos agentes sociales y económicos de Vigo, para poder sacar adelante la ingente tarea que era de proveer a la gente métodos de prevención. Yo creo que lo que hay que decir es que primero, a nivel de Galicia, Galicia se adelantó. Galicia se adelantó y el presidente de la Junta, desde el día 26 de febrero, empezó a tomar medidas. A tomar medidas montando la comisión COVID, decretando el estado de alarma. La emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria, la emergencia sanitaria, pero a partir de ahí, a partir de ahí fueron medidas tras medidas. Se contrataron a 66 nuevos profesionales ya en ese momento, y nos adelantamos en los colegios a la hora de cerrarlos, a la hora de las residencias y en los hospitales no se podía recibir visitas, etc. Y todas esas medidas hicieron que los datos que tenemos en Galicia, que son mejores que los del resto de las comunidades, casi de todas comunidades, que no fue por casualidad, fue porque se tomaron medidas. Y al mismo tiempo también, por ejemplo, se compró material, porque el material que llegó del gobierno central fue el 10%, no llegó al 10% de todo el material que se consumió aquí. Y el material, hay que decir que hubo muchas personas, muchos colectivos, que dijeron, que vieron el problema, y dijeron, vamos a ponernos manos a la obra, se coordinaron con la delegación de la Junta de Galicia, y de forma espontánea se montó, por ejemplo, una red de costureras. Una red de costureras que había donantes, por un lado, por otro lado, nosotros validábamos el material, y también había empresas, la universidad, Asime, Láser, el centro de Coyac, bueno, infinidad de... Es que tenemos una lista que son como más de 300 empresas y colectivos que han colaborado con nosotros. Y tanto tuvimos la oportunidad de poder nosotros tener también material para hacer un suministro a toda la ciudad de Vigo. Estamos hablando de los que estaban trabajando porque eran colectivos esenciales. Y a medida que se iban incorporando, como por ejemplo cuando se empezaron a abrir los comercios, hostelería, nosotros nos pusimos a través de sus organizaciones, nos pusimos en contacto con ellos, y se repartió a todo el mundo. Pero desde Conxiemar, Anfa, Co, Arbi, a una persona que tiene una fontanería y que trabaja él solo, a toda la ciudad de Vigo... Incluido al Ayuntamiento de Vigo, porque en las últimas semanas hemos escuchado al alcalde quejarse una y otra vez, insistentemente, diciendo que el asunto le ha escatimado mascarillas, que dónde están las mascarillas, además de recursos económicos, que dice que transfirió el Estado a las comunidades para finalmente distribuirlos entre los ayuntamientos, pero que asegura él al ayuntamiento de Vigo, pues ha visto prácticamente cero euros, que dónde está la política en este caso. Pues mire, nosotros, desde el asunto de Galicia se montó una plataforma, una plataforma, la plataforma Clonegal. Desde esta plataforma se hizo una distribución de forma coordinada y aceptada por la Federación Gallega de Municipios y Provincias, que preside un socialista, y de acuerdo con ellos nosotros hacíamos una distribución a todos los consejos. Estamos hablando de 800.000 unidades, unidades que fueron a los consejos y a centros sociales. De esas 800.000 unidades, 114.000 unidades fueron al consejo de Vigo. Yo creo que cuando hay un problema de verdad, cuando hay una situación dramática de verdad, cuando además se está muriendo gente, cuando estamos en una situación límite, de muchas personas solas, de muchos problemas que son nuevos, que no se sabe ni cómo enfrentarlos por parte de muchos colectivos, es decir, cuando hay un problema de verdad serio, lo último que hay que hacer es política partidista. Creo que lo responsable es coordinarnos todos, ponernos todos a disposición de la población, ponernos todos a disposición, por ejemplo, de quien le toca coordinar. En el caso del material, le voy a poner un ejemplo, la Diputación de Ourense cedió miles de mascarillas al asunto de Galicia. Y me dirá usted, oiga, esa no vale, ese es el Partido Popular. Pues no, pues la Diputación de Coruña, la Diputación de Coruña, socialista, cedió material, cedió mascarillas al asunto de Galicia. Aquí la Diputación estuvo out, pero no solo estuvo out, esa forma de hacer política acusando creo que no era el momento, porque además no era cierto. Porque además era el gobierno de España el que estaba dejando de dar material al asunto de Galicia y a toda España. También escuchamos al presidente Feijóo quejarse amargamente por eso. Vamos a ver, el presidente Feijóo estuvo, yo creo que impecable con el gobierno de España, pero claro, cuando le dicen que le mandan material y no es cierto, hay que decir la verdad, no llego al 10%. Fíjese, los respiradores, lo de los respiradores, hay unos aparatos que una persona que tiene amnía de sueño se lo pone por la noche para dormir mejor. Bueno, pues lo que enviaron fue eso, no respiradores, es decir, gracias a que en Galicia nos hemos adelantado, no hemos dicho nada, no se protestó, estábamos trabajando. A través de las distintas comisiones de coordinación teníamos que dar respuesta. A mí nadie me vio entregando millones de materiales de esto, del otro, todos los días. Era diario, todos los días, todos los días estábamos entregando cientos de material. Estuvimos haciendo lo que teníamos que hacer, es intentando estar al lado de las personas que lo estaban pasando mal. Y después, también desde la Junta de Galicia, estuvimos coordinando, yo creo que ha funcionado de 10. Si algo se hizo bien, fue el trabajo que hicieron los equipos desde la gerencia sociosanitaria, desde la gerencia también sanitaria de Vigo. Ha sido un trabajo espectacular, solo para las residencias del área de Vigo, se contrataron a más de 100 personas, entre enfermeras y médicos. Y yo creo que se hizo un trabajo espectacular. Fue el más duro, fue el más duro, el de las residencias. Precisamente por las residencias, porque en Vigo y Cangas hubo dos focos en las residencias de Domus B, que tuvieron que ser intervenidas, digamos, directamente por la Junta de Galicia, para retomar un poco la situación. Es cierto que el problema de las residencias de mayores ha sido común en toda España, pero bueno, en Vigo y también en Cangas, en estas dos, sí hubo un problema que hubo que atajar. Sí, es común en España y en el mundo, porque son las personas más vulnerables, pero tengo que decir que de las 46 residencias que hay en el área de Vigo, seis fueron las afectadas. Dos de ellas fue muy duro, pero se intervino de forma inmediata. Se intervinieron las residencias, se puso muchísimas más personas, muchos más profesionales, y la mortalidad en Galicia fue de un 0,7 y en España fue de un 5. Por lo tanto, la gestión, incluso en las residencias, yo creo que ha sido buena. Pero yo lo digo todo con mucha cautela, con mucha prudencia, porque parece que cuando estás dando datos, y cuando estás dando datos buenos, te olvidas de la gravedad del tema. Aquí se murieron muchas personas, aquí y en todas partes. Hay muchas familias que sufrieron, muchas familias que se vieron separadas de sus seres queridos, y en los momentos más duros de su vida. Por lo tanto, las euforias, aunque hablemos de datos, y hay que dar los datos, y hay que darlos bien, y aunque hablemos de medidas, porque somos responsables públicos, que tenemos esa obligación de decir lo que se hizo y de lo que vamos a hacer, pero no nos podemos ni olvidar de los que más sufrieron, de los que tuvieron que estar solos, de las personas que murieron, eso es lo primero, y no nos podemos cansar de agradecer a los sanitarios, al personal de las residencias, porque algunas veces nos olvidamos de ese personal de las residencias, que se han convertido esas residencias en centros sociosanitarios, y de la noche a la mañana, bueno, pues los que tuvieron la mala suerte de que se contagiaron, pues tuvieron que trabajar, en muchos casos, día y noche, se hizo un trabajo extraordinario, y hay que hacer también un llamamiento a la sociedad ahora, que sigamos siendo prudentes, que no nos olvidemos del dolor que se pasó, y que el virus sigue ahí, aunque en Galicia tengamos mucho menos, aunque las cosas hayan ido muchísimo mejor, no por casualidad, como decía, porque nos hemos adelantado, porque desde el día 26 que se empezaron a tomar medidas, hasta el día 15, que el gobierno de España nos confinó y empezó a tomar medidas, ese tiempo fue un tiempo precioso para poder obtener mejores resultados, pero tengamos cuidado, tengamos cuidado, y desde luego intentemos ser responsables desde la buena coordinación desde las administraciones, creo que ha sido un ejemplo esa buena coordinación, incluso siendo difícil y teniendo que mordernos la lengua de muchas cosas que se estaban viviendo, y de los temas que estábamos viviendo, diciendo datos que no son, contando cosas que no son... Por ejemplo, se dijo mascarillas caducadas, que había enviado a la asunta, y se enseñó que estaban caducadas, se enseñó el papel de... Mascarillas caducadas, que el gobierno central nos dio, el Ministerio de Sanidad nos dio un aval para que esas mascarillas se pudieran usar como mascarillas higiénicas. No lo que pasó después, que el gobierno central mandó mascarillas caducadas a los hospitales, y en el caso de Vigo, enfermaron en el Conqueiro 24 profesionales. Eso sí que fue grave. Y el aval que dio para que pudiesen tener algunas mascarillas caducadas y se pudieran usar, lo dio el Ministerio, no fue la asunta de Galicia. No nos confundamos, no queramos confundir, porque a veces el ejercer de forma tan extremada, exagerada, ese populismo, ese populismo que bajo mi punto de vista es un poco ancestral ya, ese populismo que se refugia en acusaciones permanentes, todos los días a las 12 tenemos la acusación del día. No es el momento, no es el momento cuando quien dejó de mandar material fue quien fue. Quien mandó material en malas condiciones a hospitales fue quien fue. Entonces vamos a ser prudentes, vamos a intentar salir de esta y vamos a decir la verdad. Y vamos a decir la verdad, por ejemplo, hablando de lo que recibe el ayuntamiento de Vigo, de la asunta de Galicia. Cuando se dice que el dinero que vino de Madrid, que no le llega al ayuntamiento de Vigo, yo le voy a decir lo que hizo el gobierno central. Desde el principio de la pandemia retiró 100 millones, 100 millones al gobierno de Galicia, a la asunta de Galicia, que estaban destinados a fondos para el empleo. Retiró 2.200.000 que eran de ayudas a viviendas. Si usted echa la cuenta y le resta de esos 102,2 millones de euros, le resta los 17, nos quedamos con un saldo negativo de menos 50 y tantos mil, 50 y algún, 52, ¿cuánto es? Pues me parece que son 58,2 euros. Sí, o 55. Es decir, eso por un lado, eso con respecto al gobierno de España. Le voy a decir lo que recibe el consello de Vigo de la asunta de Galicia. A través del plan concertado de servicios sociales son 4 millones de euros. Pero la asunta de Galicia invierte en política social en el consello de Vigo 55 millones de euros. Precisamente política social es uno de los frentes a los que más se acusa el asunto. No, no. Más acusamos porque la ciudad de Vigo, en este caso sí que voy a decir acuso, acuso a la ciudad de Vigo, que es la última ciudad de España en invertir en política social. Es la última, y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo hizo un estudio de una asociación de directores y gerentes de servicios sociales de España, que está además muy prestigiada y que siempre sacude a sus datos. Es la última ciudad de España. Entonces, ese populismo del que hablaba antes, de querer poner la venda antes que la herida, cuando en política social, en política medioambiental y en cultura, este gobierno siempre ha sido un desastre. En otras cosas, pues puede ser que hiciesen las cosas bien, en temas de folclores y tal, pues lo pudo hacer bien. Pero, de verdad, en política social ha sido un desastre. Y va a recibir dinero, pero nos tiene que llegar a la asunta de Galicia. Ese dinero lo tiene que llegar para podérselo transferir. En la mitad del dinero que llegue a la asunta de Galicia, se va a destinar a los consellos de Galicia. ¿Para qué? Para cubrirle parte de los gastos que hicieron ellos. Que hicieron ellos, y además ya se lo anuncio, que hicieron ellos en servicio de ayuda de no fogar. Y gastos que hicieron, que nosotros pusimos seis millones más. La asunta de Galicia puso seis millones más. Y también para temas de personas sin techo, que es un tema de competencia municipal. Y aunque es de competencia municipal, fíjense qué cosas. Comedores. Comedores o asociaciones que dan ayuda a las personas que más lo necesitan. La asunta de Galicia, por ejemplo, le voy a poner el ejemplo de un comedor. No voy a decir el comedor qué es. 100.000 euros. Consello del Vigo. Cero. Bueno, tenemos esta derivada social de las personas que menos tienen esa repercusión del COVID. Por supuesto, la sanitaria de la que ya hemos hablado, que es la fundamental. Pero también está la derivada estrictamente económica, la de la recuperación. Ahora que estamos en fase 3, cerquita ya de esa nueva normalidad, hay que relanzar nuestra economía. La pregunta es qué puede hacer la asunta y en concreto la delegación territorial para lo que tiene que ver en Vigo y su área, para volver a estar como mínimo donde estábamos antes de la pandemia. Bueno, pues hay dos tipos de medidas. Unas que se tomaron en el peor momento COVID, que fueron ayudas a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes de 250 millones de euros y que los impuestos los va a pagar la asunta de Galicia. Después hubo a mayores 20 millones para aquellas empresas que hiciesen material de protección, para ayudas a las empresas con material de protección y así sucesivamente. Pero desde el minuto uno se empezó a trabajar desde las distintas consellerías en hacer planes de reactivación económica. Planes de reactivación económica, que podemos hablar de los 26 millones de la Consellería de Cultura y de Turismo, para reactivar uno de los sectores que están más tocados. Y el presidente de la asunta, precisamente hace dos días, presentaba, después del Consello de la Asunta del viernes, un plan de reactivación económica de 3.000 millones de euros. Estos 3.000 millones de euros tienen un objetivo claro, que es que dentro de dos años Galicia vuelva a tener el mismo PIB que tenía antes del COVID. Creemos que son medidas que pueden ayudar a todos los sectores, nadie va a quedar fuera. Por supuesto, hay una cantidad importante, muy importante, que se irá al área sanitaria y al área social, pero después se va a centrar en la reactivación económica de todos los colectivos. Y yo aquí quiero decir una cosa, si hubo decisiones importantes, si nos adelantamos, si nos adelantamos en las medidas, pero si hubo algo realmente importante fue una decisión que se tomó cuando llegó Alberto Núñez Feijó a la Asunta de Galicia, que fue la de hacer una apuesta decidida por las inversiones en sanidad. En un momento de crisis se hizo el Álvaro Cunqueiro. Ahora, ¿qué piensen todos los ciudadanos vigueses? Lo que hemos sufrido de críticas, de zancadillas, de no dotarnos de luz, etcétera, etcétera, lo que hubiese sido esta crisis si no tuviésemos el Álvaro Cunqueiro. Aquí nunca se ha planteado el hacer un hospital de campaña. Estaba todo previsto en Galicia, si podíamos, pero nunca se llegó a plantear porque no tuvimos esa necesidad. Bueno, se llegó a hablar del IFEB, en caso hipotético de que hiciese falta. Efectivamente no hubo un trabajo directo. No fue necesario porque aquí tenemos uno de los mejores hospitales de España y en el resto de Galicia tampoco se planteó, se plantearon en otros sitios poder montar algún hospital. Se han tenido que contar. Pero nunca se llegaron a utilizar. ¿Por qué? Porque hubo una apuesta por lo importante, por hacer un hospital público que hoy es el mejor de España y gracias a ese hospital se pudo dar una respuesta importante, una respuesta seria a todos los vigueses y a todas las viguesas. Nos quedan apenas dos minutos. Decía yo que usted cesaba ahora en el cargo de delegada territorial para ser candidata número dos por la provincia de Pontevedra en esas elecciones autonómicas que finalmente serán el domingo 12 de julio. Ayer, domingo, se publicaba una encuesta en un medio escrito en la Vodega de Galicia que revalidaba la mayoría absoluta de Alberto Núñez e Ijo. Como prácticamente todas las encuestas que se están publicando, pues diputado arriba, diputado abajo, estaría por encima de los 38 que necesita. Primero, las expectativas y segundo, si cree que la sanidad precisamente va a ser el gran caballo de batalla. Siempre lo ha sido en todas las elecciones, pero en esta ocasión todavía más a vida cuenta de lo que hemos pasado. Vamos a ver, yo no sé si va a ser el caballo de batalla. Creo que en estos momentos obras son amores. En primer lugar, lo que tenemos que seguir haciendo es seguir centrándonos en dar respuesta al COVID-19. Eso es lo más importante. Lo más importante, más que una campaña electoral, más que todo, es seguir trabajando para conseguir que se normalice la situación sabiendo lo que sabemos que todavía no está erradicado. Pero, dicho esto, sí que puede surgir en una campaña uno de los temas más importantes, que es cómo se ha gestionado. Y los datos hablan por sí solos. Pero, de todas formas, creo que lo importante en estos momentos, aparte de continuar con esa buena gestión, es trabajar para que España, para que Galicia, en este caso, tenga estabilidad. Y la estabilidad se puede dar desde la responsabilidad y desde un gobierno que ha demostrado que puede hacer frente a los problemas reales cuando nos los encontramos. No tenemos tiempo para más. Delegada territorial de la Asunta, hasta que termine el día, y candidata número dos por la provincia de Pontevedra por el Partido Popular, muchísimas gracias, doña Corina Porro, por su presencia aquí en el plató de Televigo. Muchas gracias a ustedes. También a ustedes, muchísimas gracias por su presencia al otro lado del televisor. Como siempre, les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices. Gracias. 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 Gracias.